Mira que lindo Si el sabe que el agua esta para allá Pero ese no escupe negro Mira como camina Agárralo Si miralo ahi No mira ese se parece el pulpo de finding Cambio de color Mira Mariela como la pelicula que tu querias el pulpo Ya Vente Mariela Mira Mariela Vente Isa Wow Mira, mira, mira Que bacana Míralo ahi Míralo ahi Ay que bello eh Adiós Se me olvido Míralo Toma usa esta Usa esta Usa esta A ver Mas Que se me vea Un oto Que se me ha visto Tome Que se me va a parar . Acá está, se vea que está nudo. . 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no.